Yo creo que nos deja muy bien parada incluso esta exclusión del fiscal José Domingo Pérez a este. Claro, y dentro de todo este caso, ¿cómo vamos viendo el tema del caso Cócteles que ya está en etapa de juicio? Porque para muchos ha sido un golpe bastante fuerte el hecho de conocer que Keiko Fujimori sea excluida del tema de la investigación por obstrucción. Y no por un anticaquismo, sino porque ha sido una situación preocupante para decirnos, oiga, si es que finalmente se ha excluido a Keiko Fujimori de esta investigación por el presunto delito de obstrucción, entonces algo está pasando con el fiscal Domingo Pérez, algo está pasando en el proceso. Sí, o sea, a ver, el tema pues yo creo que nos deja muy bien parada incluso esta exclusión del fiscal José Domingo Pérez a este. O sea, yo creo que, el ojo, yo entiendo que él es el que ha pedido el tema de su apartamiento, ¿no? Pero por eso mismo es que yo creo que no lo deja muy bien parado, porque como bien indicas, la defensa sí puede pedirle, ahora en este otro caso, haciendo el mismo símil, decir, oye, pero un momentito, si él lo excluyeron del otro lado, ¿por qué no lo excluyen ahora? Y claro, ahí el Poder Judicial, si bien eso ya está judicializado, igual daría chance, por lo menos para que el Poder Judicial le pregunte o corra traslado al Ministerio Público. Y podría terminarse con la misma suerte, pero yo creo que, como dicen, no quiero ser dura, ¿no? Pero algunos dicen que con lo que uno inicia debe terminarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que salir así por la puerta falsa de una investigación que además ha durado tanto tiempo, que ha requerido que le corrijan la acusación tantas veces, lo dejaría muy mal visto porque podría ser interpretado por algunos como que está huyendo, ¿no? Como que es un acto de cobardía frente a algo que ve que ya no tiene mayor salida. Bueno, ¿y cómo terminar finalmente sustentando desde la Fiscalía esta presunción de lavado de activos? Porque no se ha podido corroborar hasta el momento el origen... Bueno, existe la sospecha, el tema de la Caja 2 de operaciones estructuradas de Odebrecht, en el caso de Lavalleto que tanto se ha conocido, conocemos la forma como empresarios, banjeros, empresarios, industrias alimentarias, terminan finalmente financiando la campaña política de Keiko Fujimori, dinero que no fue bancarizado, sino que fue pitufiado, y ahí se configura una presunción de lavado de activos. Pero aún así, no se percibe una contundencia, una solidez de la acusación fiscal en este proceso de juicio oral. Así es, ¿no? Por eso mismo, el que el Ministerio Público pida o el que haga un cambio, o que se haga un cambio al fiscal José Domingo Pérez, realmente sería pues terrible, porque prácticamente haría que el caso quede en nada, ¿no? Sería muy difícil, a mí me parece, para otro fiscal poder reconducirlo. Claro, no creo que algún fiscal se quiera quemar las manos en esas condiciones, sabiendo que un caso está bastante complejo en estos momentos, que el propio fiscal que inició la investigación puede sustentar correctamente en el proceso penal, en el juicio oral. Exacto, ¿no? Esto es como prácticamente que ya está tan fregado el caso que nadie quiere verlo, ¿no?